Bien, nos encontramos con el presidente de Alturas Minerals, Miguel Cardoso. Bienvenido Miguel, ¿cómo estás? Muchas gracias Jorge, Juan José. Bienvenido nuevamente al programa. Encantado. Miguel, hablemos un poco de lo que es las inversiones en minería. Ahora, se considera que dentro del próximo año, perdón, este año, 2013, tendremos unas inversiones de 10 mil millones de dólares, millones y medio, 10 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que realmente tú puedes ver en lo que viene? Quiero meter también un poco el tema de los conflictos sociales, cómo ves que están evolucionando, están mejorando, no están mejorando. Hablábamos hace un rato de Cajamarca, cómo Cajamarca realmente ha caído totalmente después de renunciar a algunos proyectos mineros. Claro, todos hemos temido en algún momento que la inversión se frene a raíz de los problemas que hubieron con Minas Conga. Sin embargo, vemos que las cosas siguen caminando, la inversión continúa. El Perú está recibiendo inversión minera y se espera que sea en los próximos años también del orden de los 10 mil millones de dólares anuales. De manera que hay varios proyectos que van saliendo. La mayor parte de inversiones está en el sector del cobre. Tenemos 35 mil millones de dólares en proyectos en el sector cuprífero y como 15 mil millones en otros metales, principalmente oro. Ahora, el cobre está distribuido en ciertas zonas y eso se ve con mucha claridad. La zona de Apuríma, Cusco, donde hay proyectos en desarrollo. La zona de Tacna, Arequipa, Moquegua. También en el Perú central, Toromocho, la zona de la Sierra Central también. Y el norte, que es principalmente Cajamarca, que se extiende hasta la libertad. Ahí está concentrado el cobre. Es donde están los principales proyectos de cobre. En la costa también está Mina Justa, hay uno más por allí, que están en desarrollo, pendientes de desarrollo. Y todos esos proyectos nos deben llevar, en un mediano plazo, a aumentar nuestra producción de cobre de manera significativa. Probablemente llegar cerca de los 5 millones de toneladas de cobre fino. O sea, alcanzaríamos a Chile. Bueno, lo que produce Chile actualmente. Chile seguramente también tiene sus programas de crecimiento. Estas 5 millones de toneladas de cobre, ¿te refieres a qué año, Miguel? O podría ser... ¿A pasado el 2018? Seguramente pasado el 2018. Yo creo que estamos hablando hacia fines de esta década, sin ninguna duda. Actualmente tenemos 4 proyectos que van a aportar 800.000 onzas. Con ello vamos a llegar a 2 millones de onzas ya en el año 2014, 2015. Y hay varios proyectos más que están viniendo. Acabamos de ver las noticias sobre la aprobación de Toquepala, que ya Beco también ya está prácticamente empezando. Viene Constancia, viene Jaquira, vienen los chancas. Hay varios proyectos que están ya sea en el sur oeste del país o en la zona sur oeste del país. Y estos otros proyectos representan 2 millones, 3 millones de toneladas. Que podrían sumarse a estos dos y llegar a estos 5. Para el 2018 podríamos decir que si se da todo, también porque no lo sabemos, si se da todo lo que estás mencionando, el Perú podría estar muy cerca, obviamente restando el crecimiento que podría tener Chile, pero podría estar muy cerca de lo que es el primer puesto en producción de cobre. Sin ninguna duda. Nosotros somos segundos actualmente y vamos a seguir segundos seguramente por bastantes años todavía, pero cada vez más cerca de Chile. Actualmente producimos la cuarta parte de lo que produce Chile y nos vamos acercando. Dentro de poco vamos a estar a la mitad y vamos a ir acercándonos. De eso quería preguntarte. En el corto plazo, digamos, por así decirlo, al 2016, con los proyectos Antapacay, Las Bambas, la ampliación de Antamina, luego viene la ampliación de Cerro Verde, nuevos proyectos como Quellaveco. Pero al 2016, ¿a cuántas millones de toneladas de métricas de cobre calculas que podríamos llegar? Definitivamente vamos a estar superando los 2 millones de toneladas. Definitivamente. Ojalá que estemos por los 2 millones y medio de toneladas de cobre fin de año. Ahora, eso es hablando de cobre. Es hablando de cobre. Claro, porque una contribución importante de la producción de plata viene de los pórfidos de cobre. Correcto. Eso es algo que nos olvidamos siempre. Entonces ayuda ahí. Es un subproducto. No, en todos tienen un contenido alto de plata. En otros también tienen un contenido alto de oro. Pero ahí hay una contribución que es importante. Estos 2 millones y medio van al final a ayudar al... México tuvo un crecimiento, lo vimos en Expomina pasado, Juan José Herrera lo expuso, tuvo una inyección fuertísima para poder pasar del segundo puesto al primer puesto en plata y pasarnos. Pero es un avance general. En realidad, si nosotros vemos Chile y México en los dos últimos, tres últimos años, han avanzado de una manera bien importante. Y no solamente es que han comenzado a producir más, es también que han aumentado sus inversiones en exploración. Es que todo va junto, todo se va arrastrando de manera conjunta. Nosotros hemos estado ocupando dentro del ranking mundial un lugar más alto que México y Chile por varios años. Pero ahorita hemos sido desplazados al sexto lugar. Está Canadá, está Australia, está Estados Unidos, México, Chile y recién viene Perú ahora. Hemos perdido esa predominancia en Latinoamérica como el destino número uno de la inversión en exploración minera. Porque en oro estábamos quintos, creo que estamos sextos. Sextos, sí. En cobre, bueno, seguimos segundos. Y en plata también. Y en plata hemos pasado del primero al segundo puesto. Históricamente hemos sido segundos. Hemos tenido unos años en que ganamos a México, pero México se recuperó simplemente. Nosotros podemos llegar a superar a México, yo no tengo ninguna duda. Ahí no hay una diferencia muy fuerte. No, no hay una diferencia muy grande. Hay que tener en cuenta China, cuidado, China también está avanzando y ya está en el mismo nivel que México casi y Perú. De modo que hay tres. Avanza su producción, pero más avanza su demanda interna en China, que eso es lo que impulsa la exportación para nosotros. Nos estabas comentando, Miguel, sobre la importancia de la exploración. Y casualmente a través, tú eres vicepresidente de la Cámara de Comercio Canadá-Perú, y según tenemos entendido, en marzo se va a realizar un importantísimo evento en Canadá, en Toronto, ¿no? El PDAC, que va a congregar a los proyectos, va a ser una vitrina de proyectos para poder convocar inversionistas. Cuéntanos un poco cómo va a ser este evento. Claro. Este es un evento que se realiza todos los años. Es un congreso organizado por el Prospectors and Developers Association of Canada, que es la organización minera más grande en el mundo. Y hacen el congreso minero más grande del mundo también. 37.000 asistentes el año 2012, y este año seguramente vamos a superar esa cifra. Ahora, ahí es la vitrina. Ahí tenemos que exponernos, promovernos y mostrar que en el Perú es posible hacer minería, que tiene un potencial geológico enorme, que debemos invertir muchísimo más en exploración, que debemos agilizar los procesos de exploración para poder mantener nuestra producción y aumentarla. Para que entiendan nuestros televidentes, la idea de este PDAC es un evento, corrígeme si me equivoco, es un evento que es, creo que el más importante del mundo con respecto a lo que es inversiones, y donde el trabajo que vienes haciendo tú hace muchos años, junto con Augusto Bertel, con todo este equipo que tienen, es el de presentar al Perú como destino de inversiones. Así es. Y cada año se ha ido mejorando. Este año, ¿qué diferencias tenemos con relación al año pasado? Es bueno destacar, esta es la quinta vez que vamos. Es el quinto año consecutivo que el sector público y el sector privado nos juntamos de una manera exitosa para llevar el nombre del Perú y la delegación peruana, que es la quinta más grande en este evento, según las estadísticas del año pasado, y mostrarnos cómo somos, un país importante, minería grande, con gran potencial, con muchas posibilidades para inversión, con muchos proyectos para atraer esa inversión. Ese es el objetivo. ¿Y qué actividades se van a dar dentro de este...? Nosotros tenemos varias actividades ya que se han convertido en clásicos de la eventa, ¿no? Tenemos la mañana peruana, que siempre es un evento donde nosotros traemos todas las novedades. ¿Orientadas a quién? De la minería. A los asistentes... Que son potenciales inversionistas. Exacto. Que son inversionistas, geólogos, analistas... ¿Y cuál es este diferencial en el éxito de este comité? Yo creo que lo más importante es esa conjunción del sector público y privado. Nosotros vamos con gente importante del gobierno. Este año llevamos al ministro Castilla. Ah, ministro de Economía. A presentar a todos estos inversionistas la situación económica del país. Y vamos a abordar ese tema. Y vamos a abordar también el tema político y social. Tenemos que... ¿Qué día se va a realizar, Miguel, este encuentro en Toronto, Canadá? Esto es del 3 al 6 de marzo del 2013. Este año nos acompañan importantes empresarios también de Perú. Estamos ahí juntando la lista. El comité consultivo dirigido por Roque Benavides está consiguiendo cada vez más personas que van a venir con nosotros del más alto nivel. Y la delegación en general es dirigida por el ministro de Energía y Minas, el ingeniero Jorge Merino, quien es el presidente de la delegación y es el que nos lleva el liderazgo. Y también su voz es importante en la mañana peruana y en todos los eventos que hacemos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y a continuación, nuestro informe de construcción vinculado a la minería. Esta secuencia llega gracias a la revista Perú Construye. En el Perú existe una revista especializada en construcción y arquitectura. ¿Lo sabía? Perú Construye los mejores artículos e información de la construcción y las tendencias en arquitectura. Suplemento técnico. Perú Construye, su mejor herramienta de negocios en construcción y arquitectura. Ahora de venta en Sodimac. Publicidad al 628-6300 o info arroba peruconstruye.net. Revista Perú Construye, organizadora del evento Arcon 2013, Encuentro Internacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de la Infraestructura, Arquitectura e Ingeniería. Uno de los proyectos de infraestructura más importantes y esperados del país se encuentra a casi la mitad de su desarrollo. El Muelle de Minerales del Callao, obra esperada por más de 20 años en la provincia de Chalaca, avanza a paso firme en el puerto y promete convertirse en una de las obras de ingeniería más importantes del país y de Latinoamérica. Con una capacidad esperada de 2.500 toneladas por hora, este megaproyecto contará con una faja tubular de 3.2 kilómetros de largo, el cual cumplirá la importante labor de transportar los concentrados de minerales provenientes de la mina Toromocho en la Sierra Central hacia el puerto del Callao. Promovida por el Consorcio Transportadora Callao y ejecutada por la empresa Oderbrecht, la construcción del Muelle de Minerales del Callao además permite emplear a trabajadores provenientes de la zona que a la fecha ya conforman el 50% del total de la mano de obra. Es así que el Muelle de Minerales, cuya culminación se proyecta en septiembre del 2013, promete convertirse en uno de los más beneficiosos para el puerto del Callao. ¡Gracias!